Románticos y enamorados Yo que un día había jurado no enamorarme más Por todo aquel dolor que me causó Hoy siento que el amor vuelve a golpear Las puertas de mi herido corazón Llegaste aquella noche casi sin pensar Tus ojos me miraron con pasión Sentí mi corazón a punto de estallar Entonces comprendí que era el amor Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Estoy Yo no quiero que tus ojos hoy se cierren para mí Solo quiero que tu boca diga sí Yo no quiero que tus ojos hoy se cierren para mí Solo quiero que tu boca diga sí Yo no quiero que tus ojos hoy se cierren para mí Todo aquel dolor que me causó Hoy siento que el amor vuelve a golpear Las puertas de mi herido corazón Llegaste aquella noche casi sin pensar Tus ojos me miraron con pasión Sentí mi corazón a punto de estallar Entonces comprendí que era el amor Enamorado de ti, enamorado de ti, enamorado de ti estoy Yo no quiero que tus ojos hoy se cierren para mí Solo quiero que tu boca diga sí Yo no quiero que tus ojos hoy se cierren para mí Solo quiero que tu boca diga sí Solo quiero que tu boca diga sí Solo quiero que tu boca diga sí Solo quiero que tu boca diga sí